A ver, póngame en el wall, refresqueme la memoria, hágale F5, ahí está, el video del día, el viral. Y si tienen que dejar el estado de excepción del nacional, háganlo, porque aquí los vecinos, las Margaritas con Puerto Montt, ¿quién está por ahí? Margaritas con Puerto Montt, todos los días, a las 7 de la mañana, están asaltando a nuestros vecinos y vecinos. Necesitamos que de verdad se pongan las vidas, porque hoy día el nivel de inseguridad y de tristeza de las familias es viral. Todas están trabajando para eso. Ministra, están trabajando para eso. El show es patético, weón. Ay, mira qué lindo, te salió, en vivo te salió el show patético que me dijiste. Ahí está Camila Avilés, ¿no? Camila Avilés, fíjese, ha sido trending topic todo el día, el video viral, el video más compartido. A mí lo que me llama la atención, ya antes de ir contigo, Gabriel, la Camila se acerca de manera muy piola, ¿no? O sea, va en un live, le habla bien, o sea, hasta el momento está todo bien, pero se saca, ¿no? Toda, como que se pierde mal. A ver, Ale, en parte. Yo conozco a Camila Avilés hace más de 20 años. Fue compañera mía en la universidad, yo estudiaba enfermería, yo estudiaba derecho y fuimos juntos federación de estudiantes. Es una mujer, madre, muy trabajadora, que fue concejala en Renca con mucha fuerza y hoy día es vicepresidenta de mi partido, al igual que yo, vicepresidenta demócrata. Lo que vimos hoy día no tiene nombre. Camila, hablé con ella hoy día telefónicamente y vi el video completo, porque el video es mucho más largo. Camila se acerca como se podría acercar cualquier autoridad electa a la ministra del Interior y Seguridad Pública. A la ministra que tiene a cargo la seguridad pública de usted, de mí, de nuestra familia. ¿Qué hace la ministra? Le dice, qué show más patético, hueona, a una mujer. Esa es la sororidad que pregonan. Eso es Carolina Toá, y estoy de acuerdo con Paso Ares. Esto es matonaje, no tiene otro nombre. Ella se acercó a contarle, ni más ni menos, algo que me había contado hace un par de días atrás y nos había contado en el partido. Que había habido una balacera en una feria navideña en Renca, donde la gente tuvo que correr con los niños en mano. Cuando la gente y la familia estaban disfrutando de una feria navideña, se produjeron disparos y la gente tuvo que arrancar. Esa era la realidad, ministra Toá, de la cual estaba hablando Camila Avilés, concejala de Renca. Yo le voy a decir dos cosas, ministra, mirándole a la cara. Como una vez lo hice en este programa, que usted se victimizó, con los suyos se victimizaron. Natalia Piergentili, la Paulina Vodanovic, y la Toti Orellana, que ahora no la veo. No veo a Toti Orellana defendiendo a una concejala mujer. No la veo, porque solamente se defiende a las mujeres de su sector. Le voy a decir dos cosas, ministra. Primero, usted demuestra el descontrol en el cual se encuentra este gobierno. Se descontrolaron. Usted ya perdió la chaveta, perdió la rienda, se le soltó la huasca. ¿Cómo quiere que se lo diga? Como usted quiera. Este es un gobierno de delincuentes que libera delincuentes y que ataca y maltrata a los que le piden ayuda para combatir a los delincuentes. Eso es. Daudo Totoro, mirá. O sea, ¿qué más se puede decir? Las imágenes están ahí. Es lamentable, no sé, es patético, diría yo, lo que ocurrió. Pero yo quería decir antes sí que yo sabía que Pasuari iba a cambiar el voto. Tengo incluso pruebas. ¿Cómo eso? Porque además, igual, dentro de todo, desde que la conozco, le he hecho el juego a la derecha. Pero eso es otro tema. Yo soy una mujer de pleno izquierdo. Pero mira, yo quería... Perdona, pero esa acusación... Que la desarrolle, vos. No, pero sí. Sí, pero desarrolla, no está bien. Que la desarrolle. Me parece que es bastante mediocre decidir el voto en torno a la discusión de lo que hizo o dejó de hacer Carolina Toa y decir incluso que está dispuesta a perder derechos. No sé cuántos derechos tampoco se han ganado, pero aquí lo que está en juego no son tus derechos, sino que son ataques directos contra las grandes madridas. Y yo creo que... Y quiero destacar eso, o sea, porque me llama mucho la atención la dinámica del programa del día de hoy. Porque los argumentos de los quienes están a favor hasta el momento ha sido la prepotencia de Carolina Toa, ha sido que Boric vota en contra, según ellos. Ha sido la detención de Andrade, ha sido el resultado del carrete de Luis Castillo. ¿Le parece poco? Y además con lo de la detención de Andrade, yo quiero insistir en ese punto. Yo creo que no nos traguemos esta campaña que trata de instalar la derecha de criminalización y sobre el tema de la corrupción. Porque aquí la justicia tiene color político. O sea, el fiscal nacional Valencia, amiguito de Alberto Espina, de Chadwick, del que ya mencioné Felipe Guevara, voy para allá. Pero yo creo que lo que es claro es que no pueden defender el contenido de fondo del proceso constitucional porque los argumentos de fondo que ha dado hasta ahora han sido para convencer a la derecha que vota en contra, que yo asumo que tiene argumentos bastante delirantes. Pero no pueden negar que ustedes defienden a la AFP, les gusta la AFP, a ustedes les gusta la ISAPRE, les gusta el mercado de la educación. Y eso es lo que su proyecto constitucional defiende. Ese es el proyecto constitucional que tú estás defendiendo ahora también. Y es lo que la gente rechaza, es lo que la gente repudia porque la gente está hastiada de las AFP, está hastiada de los medios de salud. Que deja la lista de espera y eso es lo que ustedes están perpetuando. No, no, tú dijiste, tú dijiste que tenía pruebas. Ah, no, no, tenía pruebas de que sabía que iba a cambiar el voto porque justo lo comenté cuando empezaste a hablar. Ah, en ese momento. Tengo una prueba, sí, yo lo sabía. O sea, tú percibiste. Yo percibía hacia dónde iba y por eso me parece un motivo bastante mediocre porque hay que ir al contenido. Yo insisto en ese punto. Yo creo que es relevante y por eso quiero aprovechar estos minutos, que es el último día de campaña además, para marcar ese punto claramente. Ustedes no pueden negar que a ustedes les gustan las AFP, que les gusta este modelo que entrega menciones de hambre y es así. Y su proyecto constitucional lo constitucionaliza, lo protege, lo blinda, lo eleva a rango constitucional. Y yo creo que esa es la gran debilidad que tiene y eso muestra también el nivel de campaña mediocre y criminalizadora que está haciendo la derecha, tratando de engañar a la gente, evidentemente, pero la gente no se deja engañar. Daudo. Ahora va a ir a los... Gracias por participar. No, hablemos de temas importantes. Carolina Toá, ¿quién es Carolina Toá? Es la princesita, ¿cierto? Es la mano derecha de Ricardo Lagos. Cuando Ricardo Lagos apuntaba con el dedo, ¿quién estaba asentado al lado de Carolina Toá? Escucha un ruido. Oye, a mí me da la atención. No puedo. No, pero Daudo, tranquilo, tranquilo. No me interesa contestar. Pero mira la tontera. Daudo, por primera vez la historia de Pancho te dejó hablar, por favor. No, sí, me ha llamado la atención. Ya. Avancemos. Carolina Toá es la princesita, ¿cierto? Es la mano derecha de Ricardo Lagos, es su heredera política. Fue la persona que cuando Ricardo Lagos apuntaba con el dedo diciendo que hablaba por no sé cuántos años de silencio, ella estaba asentada en el mismo panel. Al lado, ahí era la radio de Carolina. Ahí estaba, ahí tenía 18 años. 18 años y tenía un gran futuro por delante, sin duda, ¿cierto? No hemos dado cuenta que esta ministra, Carolina Toá, no es una gran política. No es una persona mesurada, no es una persona tranquila, no es una persona que sepa manejar el cargo, que habita el cargo, como le gusta decir el presidente de la República. Por el contrario, es una persona que pierde muy rápidamente los estribos. ¿Te acuerdas? Y fue acá, en este programa sin filtros, cuando tuvo un encontrón con Catherine Martolet y le hizo callar. A pito de nada, usted se calla, ¿cierto? Usted se calla y escucha. Como yo le dije a Daudo, ahora, usted se calla y escucha. No, no, es una talla, es una talla, es una talla, amigo. Pero es la misma, es la misma ministra del interior, Carolina Toá, que bautizó la ley Naira Tamal como la ley gatillo fácil, diciendo que básicamente los carabineros de Chile iban a salir a matar gente a la calle sin ningún tipo de criterio porque no estaban preparados para salir a utilizar su arma de servicio. Esa es Carolina Toá. Carolina Toá es la misma ministra que decía que la ley de usurpaciones había que distinguir las usurpaciones violentas y no violentas. Es la misma Carolina Toá que tildaba a los propietarios de inmuebles legalmente escritos su casa, señor y señor, que usted compró con su esfuerzo, que le escribió en el conservador de bienes raíces, la ministra Carolina Toá decía que en su casa usted se iba a juntar con una banda de propietarios a repeler a los usurpadores a balazo limpio. Eso es Carolina Toá. Carolina Toá es la misma alcaldesa que Santiago Centro dejó la grande y tenía un juicio de cuenta por hartos milloncitos de pesos, que todavía no sabemos qué pasó con esa plata. Juicio de cuenta, juicio de cuenta que por lo demás, cuando se acredite, ¿quién paga? La misma alcaldesa porque es una responsabilidad directa. Es la misma ministra del interior que quiere combatir la inmigración con parlantes porque ella en su conmovisión de la inmigración piensa que los migrantes son pájaros. Entonces cuando ella vuelve con parlantes fuertes, los pájaros vuelan. Entonces los migrantes, esa es nuestra ministra del interior. Esto es para la risa. Esto es un chiste. Pero cuando ella en su cargo es un chiste, permítame reírme de lo que usted hace en su cargo. Porque es usted la que se está poniendo sobre la palestra pública para que el resto de los ciudadanos digamos que no está preparada para ejercer su cargo como usted debería hacerlo. Es la misma que cuando la alcaldesa de Santiago Centro validaba las tomas. Y fue la primera que validó tomas como dirigente electa en la Comuna de Santiago Centro diciendo que si la toma tenía validación por los estudiantes, ella no era quien para desalojar a los estudiantes. Pasándose por ahí mismo, como lo hicieron en el Valparicio cuando se sacaron la banderita de ya sabemos dónde, al resto de todas las comunidades educativas que queriendo tener clases no podían hacerlo porque una alcaldesa se los prohibía. Esta es la ministra del interior que hoy en día teníamos en Chile. Esta es la ministra del interior que no se hace cargo de la seguridad. Por eso, espérate Gonzalo, por eso lo que vemos hoy en día es una oposición que dialoga mucho más con el subsecretario Monsalve. Antes que con la misma ministra del interior. Andrés Sepúlveda. Yo quiero hacer rápidamente solamente una precisión a un comentario que hizo Dauno y que yo creo que hay un error. No, juegue, juegue. El que sale en parte quiere que... No, juegue, yo no estoy diciendo nada. Juegue, tranquilo. Dele juego, dele juego. ¿Puede hablar André? ¿Puede hablar André o...? No, juegue, juegue. Dele juego, sigue con la pregunta. Porque Claudia no quiere. El Paz no quiere, entonces Andrés quería. Nadie quiere defender el... No, por nadie quiere condenarla. Nadie quiere defender el encontro, Andrés. Solo que Andrés. Gracias, Gabriel. Pero hay que decir una cosa respecto a Andrés. Andrés es valiente. Andrés, adelante. Andrés igual es valiente. Igual Andrés es valiente. Porque hoy día en la mañana... Hoy día en la mañana estaba nervioso y ahora está tranquilo. ¿Qué es lo que pasó, Andrés? Te llamaron por el tuit. No, nadie... Muchas gracias, muchas gracias, Ariel. Ojalá alguien me llamara. Me llaman mis clientes solamente. No, pero yo quisiera hacer una precisión porque yo creo que hay que hacer uso correcto del lenguaje. Dauno dijo que la decisión de Paz era como por argumentos mediocres. Yo creo que no. Yo creo que hay un problema más de fondo. Si pusieron atención a lo que dijo Paz, la Paz dijo estoy dispuesta a retroceder en derechos. ¿Mansplaining? No, no. Déjeme comentar. Lo que dice Paz. Dijo... Paz dijo... Espera, espera, espera. Espera, espera. El punto es muy sencillo en realidad. Me va a durar 30 segundos si me lo permite. ¿Es posible? No, es que parece que... Pero no agarren conmigo si Pancho está... Interrumpa, ha hecho nada. Parece que el empate... Oye, no sé, lo que pasa es que parece que el empate y Pancho reba andan en el mismo carrero. Pero eso... Concedan el hecho de que estamos 5 contra 3. No te invitaran, Dauno. Oye, concedan el hecho de que estamos 5 contra 3. No me interrumpan, no me interrumpan. Ahora una precisión... La deprecisión es muy pequeña. Todo suyo. Dauno dijo que el argumento era mediocre, pero si escucharon bien el argumento tenía que ver con... ella está dispuesta a retroceder en derechos pero ganar estabilidad. ¿Ya? Eso es algo que dijo la CEP hace muy poco. La última CEP dijo que había muchas más personas dispuestas a perder sus libertades para ganar seguridad. Y en definitiva, lo que está haciendo Paz cuando toma esa decisión es eso. Está dispuesta a perder libertades para ganar seguridad. Está dispuesta a retroceder en derechos para ganar estabilidad. Y yo creo que eso es error. Se está cayendo en la trampa. Se está cayendo en la trampa de entender de que es la contingencia el problema que tenemos hoy en día con la delincuencia la razón que se va a votar el 17 de diciembre. De nuevamente, ciudadanos, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con las reglas de los próximos 50 años. Jorge, Jorge. Gracias, Gonzalo. Aquí hay una cuestión muy, muy simple. Tratan de decir de que hay una desconexión absoluta entre lo que haga el gobierno y la aprobación de este texto constitucional. La verdad es que estamos frente a un gobierno que tiene indiferencia e indolencia con la seguridad, indultando delincuentes comunes. Indolencia e indiferencia la agenda legislativa de los próximos dos años va a estar enmarcada en una agencia anticorrupción, va a estar enmarcada en implementar los tribunales supraterritoriales, va a estar enmarcada en la policía fronteriza, va a estar enmarcada en la discusión respecto a seguridad, va a estar enmarcada en eso. Y eso es lo que no quieren porque se termina, se termina la agenda populista de este gobierno y terminamos, y terminamos por fin con un texto que va a tener la discusión no solamente constitucional sino que en el Congreso Nacional para la implementación de leyes que van a poner fin, obviamente, a un programa que está alejado de la ciudadanía. Fin a la indolencia, fin a la indiferencia y por fin un programa distinto al que tiene el presidente Borges. Mira, Cortito, yo no tengo plata para pagar por seguridad. La gente que tiene plata en este país paga por seguridad y vive súper tranquilo. Yo no tengo plata al igual que usted señora que está en su casa. No tiene plata. No hay presupuesto para seguridad. Yo necesito que Carabinero tenga mayores herramientas. Yo necesito que el Estado se haga cargo del problema y que empecemos a hablar de seguridad nacional. No hablemos cuando andemos con un megáfono gritándole a los migrantes porque en realidad esa cuestión no sirve. Necesito seguridad en todos los aspectos. Seguridad como un derecho humano. Por eso tú dijiste que tenía menos derechos y que tenía más derechos y que tenía más derechos y que tenía más derechos a vivir en el entorno seguro. Yo digo que estoy disponible por ejemplo a pedir algunos derechos en materia de género. Podría. No tengo ningún problema. Si mi hija no va a ser violada cuando va a generar micro camino a mi casa. Yo como mamá no tengo ningún problema. Prefiero que mi hija llegue sana y salva a casa. Prefiero que mi pareja llegue a su trabajo sano y salvo. Prefiero estar en un semáforo y que no me abran el auto como ya me lo han abierto ahí en la Alameda en la estación central para en un semáforo. Prefiero que carabineros, las Fuerzas Armadas tengan un poco más de atribuciones y cruzar la vereda del miedo y andar con esa mochila de miedo porque yo voy a seguir en la lucha política y no tengo ningún problema en salir a marchar en un futuro, en seguir haciendo acciones desde el Parlamento y sentarnos a conversar con todos los actores políticos por si tenemos que hacer algún cambio en la Constitución. O sea, ¿qué puede pasar? Estamos en un país democrático pero lo que no puede pasar es que se diga que pucha que esto es populismo si no es populismo si la gente se está muriendo se está muriendo el crimen organizado superó al Estado ¿qué saben lo que va a pasar en un par de años más? El crimen organizado va a poner plata en las campañas políticas y se va a sentar en el Parlamento y van a empezar a legislar y hoy día en el momento va a ponerle freno a eso hoy día porque los partidos políticos no tienen el control de quiénes son sus integrantes ¿qué va a pasar cuando tengamos políticos financiados por el narcotráfico? Como Paz nos tomamos a parecer un país como Colombia como Centroamérica por favor La pregunta es ¿cómo lo resuelve? Ahí está Paz y mucha gente está saludando a Paz en estos momentos 32.000 personas tengo conectadas más de 70.000 ya han entrado y salido de verdad hoy día tenemos un programa muy lindo mañana tenemos el gran capítulo final previa a las elecciones del día domingo a ver Claudia tú querías decir algo ¿no? A ver hoy día tenemos un proceso que está vigente tenemos a Andrade detenido tenemos a un ex-Seremi detenido y eso quiere decir que la justicia está La minuta de Paredes esa es la misma que dijo Carolina Tovalle la misma la misma que usó Camila Vallejo la misma la misma exactamente igual hoy día tenemos un sistema de justicia que está operando hay presunción de inocencia entonces hay que aplicar la presunción de inocencia contra Luis Castillo porque eso es lo que dijo la ministra hoy día vos haré gobierno yo creo que lo que está ocurriendo hoy día ha sido muy triste es triste lo que está ocurriendo porque afecta no solo al gobierno de Gabriel Boric no solo a una tendencia política sino que afecta en general a la política completa así como también el caso de Guevara y las clases de Zumba así como los alcaldes cualquier tipo de alcalde que haya ocupado mil millones o mil 500 millones con la tesorera y que lo hayan ocupado para fines personales y es un tema que hoy día todos nos tenemos que hacer cargo porque la gente está cansada y está aburrida de eso el tema que esta constitución que propusieron los republicanos hoy día no le va a solucionar el problema señor y señora no tiene la solución de manera inmediata tampoco en los dos años tampoco porque no tiene la voluntad de diálogo los diputados y los senadores que ellos mismos escribieron para poder solucionarla porque como lo van a hacer con sus con sus las mismas personas de sus partidos que están involucrados en eso cuantos casos de corrupción tiene la UDI cuantos casos de corrupción tiene RN vamos viendo ese tema hoy día yo a mí no me gusta lo he dicho incansablemente no me gusta la constitución que tenemos tampoco creo que es momento de lanzar otro proceso constituyente hay que dejar que las aguas se calmen y hay que esperar a que podamos lograr una voluntad de diálogo entre un sector y otro para lograr una constitución realmente de consenso que solucione los problemas digo chalper digo chalper pero mira varias cosas yo creo que uno tiene que tratar de empatizar con las reflexiones que hace la gente a tres días de este proceso la gente lo que quiere es que esto se acabe y aquí Dauro Totoro nos acaba de contar que él va a estar en contra porque quiere una asamblea constituyente para los que están en su casa hay un sector que va a votar en contra porque quiere que la fiesta continúe que esta discusión continúe la centro izquierda que ha dicho en su declaración de 10 partidos que serían menos si se aprobara esta constitución pero son 10 partidos dice que por ahora no va a seguir por ahora yo quisiera saber cómo se interpreta entonces para que la gente en su casa esté claro yo no conozco nadie que esté a favor y que diga que la cosa continúa después en cambio la gente que está en contra algunas lo dicen cuando Andrés se preocupa de la polarización este texto lo que va a permitir es terminar con la fragmentación de 21 partidos en el congreso donde usted tiene verdaderas pymes familiares en el congreso o pymes de redes de poder que administran su minoría para obtener feudos de poder eso se acaba con este texto cuando la Claudia habla de convicciones sociales a ver por favor un mínimo de honestidad en la centro izquierda la centro izquierda lleva años diciendo que quiere un estado social y democrático de derecho lleva años diciendo que quiere un plan de salud garantizado lleva años diciendo que quiere un aporte basal a la educación lleva años diciendo que quiere un azar la culo universal mire le tengo una noticia todo eso está contenido y no solo eso hay más derechos sociales derechos sociales garantizados a través de un recurso de protección que pone el foco donde tiene que estar entonces alguien de centro izquierda que ha reclamado dejemos fuera los cuatro cerrojos del Fernando Hach que tampoco están tiene que ser mínimamente honesto y este texto lo interpreta y por último empatizando con lo que decía la paz este texto pone el foco en temas de seguridad y de corrupción de manera correcta el apruebo del año pasado quería eliminar a carabineros como una policía como hoy día la entendemos la quería transformar en una policía civil acá se le dedica un espacio no solo a carabineros sino que también a la PDI y a gendarmería que era una cosa tremendamente importante establece un derecho a vivir en un entorno seguro establece una defensoría de las víctimas podría seguir y en materia de corrupción señora en su casa dos cosas muerte cívica para los condenados por corrupción y muy importante para el caso de la democracia viva establece un artículo concreto que hace que la regla general tenga que ser que las transferencias del Estado sean por concurso público y por mérito para que se acabe el pituteo que el presidente Boric había ofrecido muchacho teniente te quiero pedir cámbiame la música por favor un segundito